Un terrible caso que debe llamarnos a la reflexión y además hacernos la pregunta ¿qué estamos haciendo para que esto pase o deje de pasar? Seguimos. La doctora Liliana Santana, vinculada al atroz asesinato de la niña Carla Maciel en el año 2015, buscaba librarse de un juicio, pero la Suprema Corte de Justicia reiteró que debe comparecer y demostrar su presunta inocencia. Ahora la madre de la malograda menor espera que se haga justicia. La historia con Deyson Ovalles. Aferrada a una fotografía se encuentra de Holandita Cabrera, madre de Carla Maciel. Ella mantiene la esperanza de que con la decisión de la Suprema Corte de Justicia, la mujer señalada como autora intelectual del crimen de su hija, pague por su presunta responsabilidad. Justicia con Liliana Santana, por pagarle a su asesino 3.600 dólares para ir a asesinar a mi hija. Narra que tras el macabro hallazgo de su pequeña, en una finca en el sector La Cuava del kilómetro 23 de la autopista Duarte, su vida se ha convertido en una pesadilla. Eso fue demasiado grande. Demasiado grande, demasiado. Uno sufrió y sigue sufriendo porque eso nunca se termina. Uno siempre sigue esperando y viviendo lo que ha pasado. El abogado de la familia, Plutarco Jaques, asegura que tiene todas las pruebas para que la mujer reciba el más fuerte malletazo de la justicia dominicana. Yo espero que Liliana Santana deje de correr en frente a su situación porque ya esta es la sentencia, señores, repito, del 26 de diciembre, donde la Suprema Corte de Justicia, la Cámara Penal, decidió que Liliana Santana tiene que ir a enfrentar el juicio de fondo por el asesinato de la niña Carla Maciel. Ya por el hecho, fueron condenados a 30 años de prisión, Darwin Trinidad Infante y Juan Cabral Martínez. El Tribunal de Santo Domingo Oeste aún no ha fijado fecha para iniciar el proceso del juicio de fondo contra Liliana. El 25 de junio de 2015, la menor junto a otra hermana se dirigía a una actividad en una iglesia cuando fue raptada y su cuerpo hallado sin vida semanas más tarde. Una de las hipótesis que se tejen es que esta supuestamente mandó a buscar órganos humanos, probablemente para tráfico ilegal. En Santo Domingo, República Dominicana, Deyson Ovalles, Noticias Telemicro.